bienvenido mundo tucati bueno chicas como estamos bien bueno me alegro un montón mirad hoy os vengo que voy a hacer un caldito un caldito mirad tengo aquí he comprado esta mañana en murcia estos dos trocicos de muro contra muro de pollo campero un hueso de morcillo y morcillo y un ala de pavo y vamos a hacer un caldito es que como hace frío apetece chicas pues mirad aquí tengo la olla puesta también ya vamos a lavar primero las carteles y las vamos a poner en la en la olla ya lo digo porque yo me gustan las carteles eh yo le pongo también esto el ato de cocido al caldo eh pero luego si te quieres beber un vasito de caldo con una pelota es un chorrico de guimón calentito madre mía chicas y eso vamos a ver si está resfriada o cualquier cosa otro día esté bien y bueno vamos a lavar las carteles y la vamos a ir a poner aquí la voy a lavar yo me gusta lavar la carne chicas perdonad si no me veis gracias os voy a poner para allá para allá también le vamos a poner laurel y granitos de pimienta y de verduras le vamos a poner apio, puerro, puerro y zanahoria eh bueno vamos a lavar las carteles nada esto es pasarla un poquito por así por debajo del tubo le quitamos algunas plumitas que lleva el pavo o al pavo de carequete y ya está un poquito rojo en el agua y ya está mirad que trozos eh de carne que la he comprado esta mañana en Rusia me he gastado 18 euros chicas en la carne con la cerola que mirad que te lo que es más hermosa llevas un buen pozo de bollo campero también chicas ¿eh? carne más buena eh esta la he comprado en Rusia yo voy a decir la carnicería que te he comprado que tengo antes a ver bueno mira no esta no es tras un momentito chicas que no se te veía la parte Bueno, voy a sacar aquí toda la cosa y no me encontré Ah, está aquí, perdón Mire, aquí en Carlos Raval Esto está en Murcia, chica Carnicería Carlos Raval Mire Está enfrente del Morales, me sigue Carlos Raval Tiene muy buena carne Y la pelota la hace buenísima A mí me encanta Y la carne y todo es muy buena Voy a contarle, chica Que mira, esta carnicería de Carlos Raval Es muy buena Y tiene muy buena calidad la carne Ahí es Ahí es Está en Murcia Ya os he dicho que está Por detrás de por carne Bueno, pues una vez que tengamos ya todas las carnes lavadas Las vamos a poner aquí En la olla Aquí en la olla Y ahora le vamos a poner Le vamos a poner Una hojita de laurel Mirad cuánto la oreja tengo, chicas Siempre tengo En los regalos Ponemos una Una hojita de laurel Y mientras en grano le vamos a poner también Un poquito Así como Un puñadito así Ahora le vamos a poner La sal La sal Ha sido suficiente Bueno, chicas Nos va a salir un caldo Si pongáis la carne buena De la carnicería Que sean buenas Os digo yo Que os sale un caldo buenísimo ¿Eh, chicas? Mirad Ahora te igualito Vamos a ponerle el agua Mirad, chicas Vamos a ponerle el agua Y la vamos a poner ya Bastante agua, ¿eh? No sé cuánto le cabe la esta olla Pero con al menos Tres litros de caldo Yo le pongo agua de bordella ¿Eh, chicas? Yo la comida Le pongo toda agua de bordella A esto no le vamos a poner galbanzo Porque es un caldo Vamos a hacer otra gordilla Que es de litro y medio Y entre y medio son tres litros ¿Veis? Hasta aquí ¿Eh? Que lleve más o menos Que falte Tres dedos De la olla ¿Veis? Así Tres dedos Cuatro Después si eso Le añadimos más Ahora le vamos a poner Las canahorias Que las vamos a robar también Chicas, yo se las pongo entera Luego las saco Y cuando eso las hago A un puré Vamos, proteta Le quito así Por aquí ¿Veis, chicas? Y esto Está ahí lavado La parto así Vente el trozo Y la he hecho ¿Veis? Bueno El apio Si le he hecho bastante Le quito un poco la hoja Estas De apio Si le pongo Bastante Le pongo De apio Vamos a lavar Y si lo vamos a poner También Chicas Ya se ha metido el frío Aquí morina Ya tenemos frío A ver Para mañana Chicas Cuando me voy a trabajar Uy ¿Qué es lo que haces? Ya se nota ¿Eh? Mira esto Lo que ha pasado Aquí Lo voy a hacer ¿Veis? 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 Hay que un puerro también hay Por eso lo voy a poner Esto yo le pongo eso El apio El puerro El perejil Y hasta ahora Pero bastante apio ¿Eh? Y el apio hay que ponerle Bastante a los apios Vamos a hacer esto Ahora le vamos a poner El puerro Un poquito de perejil Vamos a poner así Más o menos Perejil Lo lavamos bien Y se lo ponemos Ahí Le pongo también Como ya vive tan grano Ya no le pongo matrimiento Le pongo también el puerro Chicas Tengo aquí el puerro Pongo dos Le pongo el uno Lo pongo entero también Luego chicas Si os sobran Por ejemplo Caldo Esto Carne O con lo carne que sobra Podéis hacer croquetas También ¿Eh? Croquetas Lo voy a abrir con las croquetas Con los restos que he usado Que también salen muy bien Mirad chicas El puerro En dos trozos Ya le he puesto el puerro Y todo Pues ahora chicas Vamos a cerrar la olla Esto se lo vamos a poner después lo último Pero las voy a hacer más pequeñas Porque son grandes Bueno pues Esto ahora va a estar cociendo Unos 30 minutos Así Yo creo que 30 o 30 minutos Esto lo voy a hacer Bueno chicas Pues ya cuando estén Volvemos Hola ya estamos aquí de nuevo Mirad ya tengo el caldo Hecho Mirad Lo he colado Ya que apretó tiene Huele Madre mía Esto quito sentido ¿Eh? De verdad Está de bueno Y esta noche le voy a tomar Un consomé Que me lo voy a poner aquí En nuestro encueste Un consomé Una pelota Y un poquito de caldo Mirad Aquí tengo las caldes Que las he sacado aparte Para mañana Cada uno que se sirva Aparte Y aquí En este caso Me había más quedado Más caldo Para hacerle una sopita Niñera Cuando vengan el sábado Mirad O sea que hay comida Bueno vamos a sentir Yo me sirvo así Un poquito de caldo Ahora le pongo un poquito De limón por encima Con Con dos pelotas Chicas Y esto quita sentido ¿Eh? Esto está de rico Mirad Esto me voy a tener A noche Esto me voy a tomar Esta noche Chicas Mirad Está apretitiendo ¿Me huele? Mmm Que bien huele Bueno chicas Pues este es el caldo Con pelotas Mmm Animalino ¿Eh? Bueno pues si os ha gustado Dale al like Suscribiros a mi canal Lo monto que ha sido Mundo que ha sido Adiós